como también lo que por fin se ha entregado, porque uno siempre se pregunta, todos esos bienes que se decomisan, Nairobi, yo quiero que tú nos cuentes sobre esto, porque fue tu misma institución donde trabajas en la Procuraduría, el domingo, ayer, ayer domingo fue, que lo dieron a conocer esta noticia fantástica y queremos saber qué se va a hacer, ya Hacienda dirá, pero qué se va a hacer con todo ese dinero, 3.200 millones de pesos, y más de un millón y pico de dólares, bienes, bienes e inmuebles, cuéntanos cuánto asciende todo y qué tipo de bienes han sido incautados a lo largo de los años y estaban administrados allá, estaban siendo tutelados y administrados. Por el Ministerio Público. Por el Ministerio. Por primera vez en la historia, algunos recordarán que el año pasado, lo que era la oficina donde se administraban estos bienes, pasó a ser un instituto, que es el Incavide, esto fue aprobado en el Congreso Nacional en octubre del año pasado, y justamente al cumplirse un año, se logró el traspaso de los bienes que administra el Ministerio Público, tanto bienes incautados, decomisados, también aquellos resultados de juicios de extinción de dominio, pues pasaron y fueron entregados de manera formal al Incavide. Ahí estuvo presente el Ministro de Hacienda, como pueden observar, porque el Incavide pertenece a ese ministerio, y además estuvo la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Estos bienes, estamos hablando de 312 inmuebles decomisados, que contaban ya con sentencias, y con estas sentencias definitivas, ya el Ministerio Público logró tener con títulos a propiedad del Estado, 143 de estos inmuebles. Para detallarles mejor, de todo lo que se está entregando, había 58 apartamentos, 18 casas, un edificio, 10 fincas, un hotel, 6 inmuebles de otra denominación, 26 locales comerciales, 19 solares, 4 terrenos, una villa, 4 aeronaves, 238 vehículos, entre los que se incluyen, por supuesto, marcas de alta gama, inclusive una motocicleta de esta marca, Harley-Davidson. También un reloj de más de 55 mil dólares en valor, pero también proyectos agropecuarios, fincas de banana, de... yo le decía esta mañana... Hasta hoteles, video. Sí, ya mencionamos el hotel, Guanábana, finca de Guanábana, granjas de pollo. Guanábana. Y estos proyectos... Pero sofisticados. Sí, muy sofisticados, con productos que se exportan internacionalmente, y que son de un valor orgánico, son productos orgánicos. ¿Qué pasó con esos proyectos, que cuando fueron ya... Son emprendedores, los lavadores, los marcos, son muy emprendedores. Son emprendedores. Estos proyectos continuaron en funcionamiento, con los empleados, y se administraban desde el Ministerio Público, y lograron recaudar más de 56 millones de pesos, estando en funcionamiento, sin ser cerrados, luego de ser decomisados. O sea, eso ha sido en los últimos cuatro años. Esto durante la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito. Antes que se hacía... pero ahí lo histórico... Solamente su gestión. Exacto, ahí lo histórico es que se está haciendo la devolución al Estado Dominicano, que era lo que no había ocurrido nunca antes. Finalmente vemos cómo los bienes de la... O sea, hacerlo de manera formal, hacer el traspaso con sus títulos y todo, de propiedades incautadas por el Ministerio Público, para que vuelva a las arcas del Estado, para que ese dinero se pueda utilizar para salud, para deporte, para educación, para lo que sea, para combatir el narcotráfico. Y esto viene de diferentes fuentes, todo del crimen organizado, tanto corrupción, narcotráfico, lavado de activos, y continuará el traspaso de otros bienes. Esta es, vamos a decir, que la parte que se ha trabajado y ya se entró formalmente. Eso también es motivo de alegría, porque es un paso importante, y ojalá que se continúe siempre este tipo de cosas, porque saben todo el dinero que se puede recuperar de todo eso, todo lo que se le ha robado al Estado, todo lo que ha costado tantas vidas, porque el narcotráfico cuesta muchas vidas al final, vidas de muchachos inocentes y muchachas inocentes al final de todo esto, que se devuelva también en la recuperación de adictos, cuando tiene que ver con el narcotráfico, siempre se ha dicho, tiene que dedicarse al combate del narcotráfico y a la recuperación de las personas adictas, y cuando son de otro tipo de cosas, pues a un montón de, un sinnúmero de necesidades que tiene este país, y que estamos necesitando ese dinero.